Ya, vamos, 1, 2, 3, 3, y eso, vamos, 4, muy bien ¡Woo! ¡Vaya! ¡Woo! ¡A ya! ¡A ya! No, suño. ¡Woo! ¡Woo! ¡Bien! ¡Tremelo, tremelo! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Ari! ¡Se quedan mal y diez, Ari! ¡Vamos! ¡Ari, vamos! ¡Ari, vamos! ¡Ari! ¡Vamos! ¡Ari! ¡Vamos! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Bien! ¡Ocho, no! ¡No! ¡No! ¡Eso es ocho! ¡Aribe! ¡No! ¡Eso es ocho! ¡Tremelo! ¡ Doom! ¡Dios, tres! ¡Suscríbete al canal!